¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? Hoy vamos a buscar autos detonados, destruidos, que tuvieron un accidente terrible palazo que te los venden por Mercado Libre para que vos los repares y los vuelvas a una situación normalizada o sea, un auto sano, pero al mismo tiempo te voy a mostrar cuánto sale una unidad inmaculada para que veamos realmente si se justifica comprar un auto así destruido Vamos a arrancar el primero que tenemos acá, una Berlingo del año 2006 en este caso para llevar pasajeros y no es el furgón 800 mil pesos están pidiendo, dice chocado en marcha y andando al día vamos a ver el palazo que tiene, creo que acá le dieron bomba por delante y por atrás, doblete, sanguchito a la Berlingo y tenemos capo roto, paragolpes, toda la parrilla de ya, ambas ópticas delanteras y de atrás también no quedó ni una luz sana, las dos de atrás también detonadas, cubierta pinchada, paragolpes todo abollado, la verdad que tenés un lindo laburito para levantar acá, en este caso no sé si tenía airbags esta si tiene airbags peor todavía porque seguramente están activados, me parece que no seguramente doble airbags, te puedo asegurar que no porque acá estoy viendo la guantera, no sé si tiene uno, pero me parece que no entonces, por este lado mirá cómo está esto, la verdad que tenés que poner guita vos lo ves así, decís 800 mil pesos, bueno, es una ganga, cuánto vale en buen estado? 4 millones de pesos dirás para que se justifique? no, vale 2 millones de pesos, o sea 1.200.000 pesos más para tener una en buen estado, mismo año, idéntica a esa pero desde ya no tiene un palazo, ve que tiene asientos también para viajar la verdad, ya medio me voy adelantando y es lo que ya vimos en otras ediciones de este segmento que estamos haciendo, yo no le veo el negocio a esto, terrible palo, vos lo viste de adelante y de atrás, de ambos lados le dieron, 1.200.000 cuando un paragolpes cuánto vale? 100 lucas como barato, 200, no sé, empezás a sumar más la mano de obra, más que después seguramente no es lo mismo un auto con un palo que un auto que no lo tuvo, este es el primer caso, vamos al segundo, una Sabeiro, primer foto y decís, bueno, no parece tan grave el palo a ver, 2.750.000, que dice la descripción? los airbags están sanos, no tocó el chasis funcionando, hay que transferir, como si fuera un auto normal, pero en este caso está con un golpe de adelante ya ahí vamos viendo que tenemos paragolpes desde ya, una óptica que sería a la derecha, de atrás tiene algo, fíjate que van mostrando y acá como que hay un poco de luz, el paragolpes no encaja, está raro, ves que te hacen hincapié ahí, no te lo especifican pero algo detrás también tiene y después de adelante, bueno, voló el guardabarros, voló la óptica, el paragolpes está partido, la parrilla no sé si no tenía algo y el capó también hay que cambiarlo, eso es lo que estoy yo viendo, hay que ver si no hay algo más, porque si tuvo un impacto de ese lado hay que ver cómo están las parrillas de suspensión, los ejes, la llanta de esta si realmente está buena, la cubierta también, entonces así rápido empezás a mirar y bueno, nombras a ojo, ¿cuánto están pidiendo? 2.750.000 pesos, ¿cuánto vale una sabero buena? 3.350.000, fíjate que acá es menos todavía la guita de diferencia y encima esta tiene 180.000 kilómetros, este tiene 106.000, o sea menos rodada todavía y como ves en un estado inmaculado, si, ese taguita lista para transferir, te llevas esa plata y no tiene el palo, lo que no me acuerdo si acá dijeron, ah, los ervas están sanos, bueno, una buena, qué raro que no se activó el erva con el palazo ese que tiene el lateral, antes de seguir como estás viendo si vos tenés un palo tenés que tener un buen seguro y qué mejor que tener un asesor de seguros, acá en siempre más seguro guión bajo que este es el instagram, tenés que colocar esto para encontrarlo y hablas con mi amigo Mati Iraola, mándale un mensaje y estoy seguro que va a mejorar la cotización del seguro que vos tenés en la actualidad, él labura con un montón de seguros, te va a buscar el mejor precio, mándale y si tenés un drama, el seguro te lo va a resolver, acá está el más, siempre más seguro guión bajo que hay sponsor oficial de la LEPA, pegale una miradicta, contactalo y vas a ver el seguro que te consigue, continuamos, Fiat Uno Way, 1.460.000, a ver el palo que tuvo este unito, que no me gusta, vos ya sabés que a mí me gustaban los 1 de los 90, estos para mí son una latita, nunca me gustó nada de este auto y estamos viendo que tiene un palo lateral derecho, como que estaba ahí en un cruce de calle, se la dieron, volaron las dos puertas, la tenés con cinta adhesiva acá para que no se abra, o sea, un palo que volaron las dos puertas directamente tendrías que campearla, hay que ver si el chasis por debajo no se deformó, bueno, desde ya los Airbus no se han activado en este caso porque el palo fue lateral y este auto, al menos esta versión, no tiene Airbus laterales, el motor también no le pasó nada, entonces eso, este sí es un, bueno acá tenemos un gol, ¿qué pasó? de repente apareció un gol también, ¿qué te hacen dos por uno? bueno, 1.460.000, es un palo reparable, en principio no es tan grave, son dos puertas estaríamos hablando el tema es, bueno, lo mismo, está en marcha, primera mano, ¿a quién le importa si sea primera mano? está chocado de costado se va andando con los manuales y toda la bola, ¿cuánto vale sano esta lata? 1.150.000 o sea, el palo no fue grave, cuando no es muy grave, como que le bajan a penitas y ya piensan que va a ser un negocio comprarlo, en la misma página, Mercado Libre, tengo un Fiat 1 Way por 90.000 pesos más, que tiene las dos puertas sanas y a lo sumo le falta la tasa que se la compra un Warner, ¿entienden? nuevamente, no es negocio tampoco esta publicación del Fiat 1, vamos a otro, otro Fiat, un Kronos, recontravendido, repuesto, vas a encontrar seguro pero este te piden 2.760.000 y tiene un palo de frente, un palo de frente que voló para golpe, parrilla, óptica, capó al menos lo que echa perió, eso vuela, el parabrisas zafó dentro de todo y los antiniebla apareciera también pero hay que ver si no se rompieron los soportes, ¿no? también voló la tasa delantera y adentro no se activaron los airbag qué raro que con este palo no se activó, mirá cómo está deformó todo, mirá el radiador también, a la mierda hay que acomodar esto, hay que a ver, volvemos a lo mismo chocado este, bueno, acá te dice frontal airbag sano, qué increíble que no activó el airbag si no activan este palo, ¿cuándo tiene que activar? pero bueno se ve que no llegó a deformar determinada parte de la coracería que hace que se disparen los sensores pirotécnicos, vamos a decir, pero es un palo interesante, 2.760.000 muchos dirán, bueno Ale, un particular no va a comprar esto, lo compra un mecánico ok, al menos el mecánico se va a ahorrar lo que es el gasto de mano de obra, vamos a decir, pero igual lo repuesto tampoco que lo va a conseguir gratis y uno, en buen estado vale 3.380.000 en buen estado con 31.000 kilómetros este es 22.000, menos kilómetros no se justifica esta saga es no encuentro uno que yo diga, uh, mirá, es un negoción vos andá comentándome ahí si alguna vez tuviste un palo ¿qué hiciste? si te lo tomó la aseguradora por destrucción total listo, safete y te lo pagan si no llegó a destrucción total ¿qué haces? lo vendés por parte lo tirás al al que primero te hace una oferta algún mecánico, pum, se lo volás por la cabeza mirate, ya estamos entrando en una gama un poquito más cara un Toyota Corolla Cross un auto, vamos a decir prácticamente, un intento sub prácticamente nuevo boom, 20, 22, 25.000 kilómetros la versión XEY con caja CVT y les voló, pero todo y se activaron los Zerva cuando se activan los Zerva ya el costo es mayor la reparación mucho mayor mira, tiene roto lo que es el múltiple por lo que veo acá múltiple, la emisión es de plástico se rompió y les voló todo para, les voló ni siquiera está el capó ni capó, ni óptica, ni paragolpes ni guardabarros voló todo un accidente raro porque veo que el parabrisas no está roto y la parte baja tampoco un impacto, no sé como si alguien se hubiese subido al capó o algo se la dio todo contra el capó toda la parte superior pero no rompió el parabrisas desde ya se activaron los dos Zerva 5.795.000 pesos ya acá estamos hablando de tener que poner una moneda para comprarte un problema un problema nuevo bueno, nuevo en buen estado 8.250.000 acá sí vemos un salto pero no vas a comparar los repuestos de esta Corolla no valen lo mismo que el Fiat 1 que vimos anteriormente entonces desde ya ¿cuánto sale un capó de Toyota? anda a averiguarlo ¿cuánto sale? dos ópticas con lupa y todo como trae este sistema full LED que trae la Corolla Cross ya tenés un paquete la parrilla el paragolpes y los Zerva no, no te juro que no me entra en la cabeza jamás me metería un baile así jamás no entiendo a quién le venden esos autos te juro que no entiendo a quién le venden esos autos si llegaste hasta acá es porque más o menos te está copando mi canal no siempre hablamos de esto tan pesimista como diciendo no te compres el auto pero hacemos diferentes búsquedas buscamos los más caros se vienen los autos más baratos no sé si ya nos salieron me parece 100.000 pesos una cosa de locas el video y también probamos todos los domingos diferentes tipos de rados como por ejemplo una Hyundai Santa Fe una Fiat Coupé un sedán como un 146Ti muy variado en mi canal mandale suscripción y sumate a la familia ya somos 132.000 personas bancando a este pibe que está hablando tremendo vamos con los últimos tres casos que encontré Suzuki Jimmy cuántas Suzuki Jimmy viste contado con lo de la mano y cuántas Suzuki Jimmy cero kilómetro tuvieron principio de incendio esto es rarísimo cero kilómetro porque lo dice acá unidad con principio de incendio externo al vehículo cero kilómetro con detalles a la vista obviamente motor en marcha interior impecable qué clavo o sea un cero kilómetro incendiado por fuera el lateral mirá todo incendiado las molduras de plástico se prendieron fuego todas el interior bueno zafó hay que ver si no indica algo raro pero bueno mirá cómo se empezó a chicharrar la parrilla de este Suzuki Jimmy todo el paragolpes toda la parte de plastiquería pero bueno a ver si me decís que toda la parte eléctrica y de motor está bien te puedo decir que no es extremadamente grave igual acá por lo que veo o se cayó el techo o hay un airbag lateral activado el de cortina no me llevo a dar cuenta después y bueno tenés que suplantar toda la parrilla el paragolpes todo el plastiquerío y prácticamente pegarle una pintada general porque todo acá esto marrón es porque se empezó a prender fuego las cubiertas increíblemente parece que zafan qué raro qué habrá pasado 9 millones de pesos te llevas un 0 kilómetro incendiado y ahora te quiero mostrar cuánto vale uno en buen estado 34 mil dólares yo te lo mezclo hay dólares con pesos y me dirás bueno cuánto es 34 mil dólares a hoy son 10 millones de pesos o sea un millón de pesos más si bien esta no es 0 kilómetro tiene 15 mil no tuvo principio incendio esta a ver volvemos a lo mismo un millón de pesos para estos bichos no es nada no es nada hay que ver cuánto sale estoy seguro que paragolpes parrilla los fender estos de los costados pintarla completo todo eso te supera un millón estoy seguro entonces tampoco se termina justificando porque vas a tener toda una jimmy repintada a 0 kilómetro después para venderlo le explica no estuvo incendiado quién te va a creer entonces por un palo prefiero llevarme una que tiene 15 mil kilómetros ya está sentada si querés con los 0 y con todo y pago un millón de pesos más tampoco sería negocio últimos dos formondeo titanium bueno este tiene un palo parecido al fiat en este caso tenemos las dos puertas laterales un golpe lateral y el resto del auto está en buen estado vamos a decir se activaron los airbags no me doy cuenta si está activado los laterales lo único que sí indica en el tablero que la puerta derecha está como si fuera abierta porque no llega a cerrar es un palo muy reparable este para un mecánico para un chapista mejor dicho este palo es algo de todos los días es cuestión de conseguir las dos puertas no sé si esas se pueden llegar a reparar pero bueno 6 millones de pesos piden ¿cuánto vale uno bueno? 7.800.000 dos puertas de mondeo dos puertas completas de mondeo es prácticamente la diferencia que estamos pagando 41.000 kilómetros 55 más o menos lo mismo te busqué nuevamente no se justifica último caso un Mercedes Benz nos vamos con un importado premium acá en Argentina un C200 a 4.900.000 pesos lo ves así y decís qué barato 7.000 kilómetros a ver qué dice dice algo no dice nada el motor parece está en buen estado vamos a ir viendo acá también está bollado esta parte mirá atrás tiene un faltante una tapita por ejemplo lo empezás a ver y bueno la parte de adentro voló toda la parte superior del torpedo desde ya el airbag del acompañante el airbag del conductor está activado andás a ver las fallas que puede llegar a tirar después el tablero el motor está bien por lo que veo está muy bien como que no sufrió palo por ahí pero bueno parece bueno sí desde ya el parabrisas no existe paragolpes ópticas los guardabarros no sé si están no este no está sano y la parte del techo que se hizo cabrio solo este auto qué le pasó 4.900.000 pesos cuánto vale uno bueno 38.500 acá hay una diferencia bastante grande 38.500 por 2.95 son 11.357.000 pesos ahí tenés una diferencia menos 4.900.000 6.457.500 pesos unos 22.000 dólares de diferencia estos este caso porque ya nos había pasado en otro Mercedes da para pensar de motor volvemos al que está siniestrado este de motor está bien mirando rápido un parabrisas de Mercedes Benz dos ópticas para golpes parrilla el tema de los airbags la parte superior del torpedo también acá el techo corredizo no sé pero hay mucha diferencia son 22.000 dólares quizás si podés llegar a conseguir buenos precios capaz que lo levantás y es el único y es el único auto hasta ahora que podés llegar a sacar una diferencia ponele o tener un Mercedes Benz C200 en buen estado más barato que el siguiente que estaba publicado con muy bajo kilometraje ahora trata de que nadie sepa que tuviste este palo y después vendelo porque capaz que hay gente que no quiere un auto reparado este auto hace 6 meses que está publicado y como ves nadie lo ve como una ganga hasta que hemos llegado comentame nuevamente como te dije en la mitad del video si vos tuviste un palo que hiciste y como lo resolviste y por acá te voy a dejar otro video para que veas por abajo la lista de reproducción con todos los autos de manejo los domingos 20-30 horas y el botón de suscripción nos estamos viendo la próxima chau